Hola a todos como están, sean bienvenidos a un nuevo y asombroso video de la parte 2 Pero parte 2 no te oye, de Paño Gatuno, así es Tenemos un nuevo miembro aquí en Darky Blocks Como lo pueden ver, ahí está, la pueden ver Se llama Plum, P-L-U-M Me equivoqué, le quería poner LUM, pero le puse Plum por pendejo Con P de pendejo Allá está el gato de siempre, dormido, glotón, orinando todo, como siempre, nada normal Pero aquí estamos, Plum Y se preguntarán parte 2 de qué Bueno, o sea, no se van a preguntar porque viene en el título del video Pero así es, le toca, le toca baño a mi querida Plum A la querida Plum Pet Shampoo para perros y gatos Pero dirán, oye, pero los gatos se bañan solos Bueno, el otro gato nunca lo baño, así es, nunca lo baño Pero lo que pasa es que esta chavalona es rescatada Y miren ahí, en el ojito Si pueden ver el ojito, bueno, no pueden porque el pinche focus está de la mierda Pero está muy sucio el ojito Bueno, ahí, ahí ven, ahí ven Y bueno, como recordarán, aquí la última vez que bañamos a un gato en esta casa Lo bañamos aquí, como pueden ver, cambiamos de lavabo Este está un poquito más, más, menos profundo Pero bueno, aquí tenemos Pet Shampoo Lo primero que vamos a hacer, vamos a meter aquí una toalla para que se agarre de la toalla El agua está, está tibiezona Está un poquito caliente, entonces voy a enfriar poquito Pero está No, pensé que iba a ser más fácil que la otra vez Está tibiezona el agua No pasa nada No pasa nada ¡Ah! Hay que bañarte porque hueles feo y tienes piedad en las orejas Ah, no les, no, no, bueno Miren, si pueden ver ahí Los ojos están todos sucios Y esta oreja la tiene sucia también Está toda sucia, toda cochina Nomás va a ser una vez Una vez Nomás va a ser una vez Una vez Para quitarte la mugre De aquí Bueno, no me voy a como el gato Como la última vez que lo hice Ya está bien puerca el agua y ni siquiera le he puesto shampoo Ahora sí Viene El pez shampoo Miau Está bien sucia el agua y como pueden ver Ya no más Bien sucia el agua Tengo que cambiarla por agua limpia Mírala, está gorda Está inflada Ya Ya está Bueno, a ver la oreja esta A ver esta oreja Aquí tenemos otra toalla Para secar todo Bueno, aquí no se ve mucha luz No tengo mucha luz aquí Pero vamos a secarla con la toallita Para secar gatos Hay que secarte todo Espérate, espérate, espérate Tu cola de rata Otra toalla Más grande Para que absorba más agua En la veterinaria me dieron la opción de bañarla Pero me dijeron Pero cuando la bañamos la sedamos Y yo de No, 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 no No gracias, es una gatita No pasa nada Yo puedo bañarla Entonces aquí está Toda hecha bolita Toda hecha bolita Así para que no le dé frío Y ya no hueles Ya no hueles feo Ya Ya no tienes basura en los ojos Ya no tienes basura en las orejas Es muy callada Eso sí Casi no me aúlla Ni siquiera Bueno, sí, la verdad que no Ojalá pudiera bañar al gato Así de fácil ahora No, pero ahorita Al gato ya ni lo baño Porque se pone acá Bien Nunca se acostumbró al agua ese, güey Nunca Nunca lo pude hacer que se acostumbrara Entonces de vez en cuando Compro como que espuma Este De baño en seco Nada más como para Para quitarle la mugre Pero así de bañarlo con shampoo Con agua ya No se puede Ojalá Pensé que esta no iba a dar Tanto problema, la verdad Porque como era rescatada De refugio Dije, ah, pues a estar acostumbrada No, porque Vivió afuera con la lluvia Y todo eso Pero no No Parece que no Parece que Tampoco le gusta el agua Aquí Y la cola Bueno, ya quedó Ahí está Mírenla toda esponjadita Toda bonita Entonces ya nomás Vamos a regresarla Regresarla a su hábitat Y ya Ahí está La devolvemos En donde la encontramos Pueden ver Pues todavía está Un poquito Eh Ay, mira ya Mira como brilla Pero miren nomás Qué diferencia Bueno, no sé si se nota En el video Pero como tenía toda la carita Toda sucia Vamos a prender ese calentón Para que se caliente aquí el cuarto Lo vamos a poner en dos Pues para Para que no le vaya a dar frío A la criatura El gato siempre se asusta Cuando prende el calentón No sé por qué Pero bueno La super pc Que no he terminado el unboxing De editarlo Ja, ja Bueno, creo que voy a subir este después Así que si no han visto el unboxing Vayan a verlo Está en el canal principal Bueno, canal de gaming Porque no tengo el canal principal Vayan a verlo Está súper chido Fue en vivo En twitch.tv Y bueno Aquí yo me despido Nos despedimos ¿Verdad que sí, Plum? Nos despedimos Dile adiós A todos En el internet Nos despedimos Ay, caray Nos despedimos con esta bolita blanca No, no te vayas Te estoy grabando Es que ahí estaba acostado el gato Ja, ja, ja Nos despedimos Dile adiós A todos Diles adiós Adiós mugrosos Mirenla qué bonita Toda Una bolita de nieve Así Bueno Si les gustó el video No olviden dejar su like Comentar Suscribirse Nos vemos Chiva One Bye